Hace tiempo que el tiempo nos dio una vieja ilusión de revancha Yo no quiero tu espalda, no quiero tu piel, solo quiero volver a la calle Hace tiempo que el tiempo nos dio una brisa de sal de otro mundo Yo no quiero tu espalda, no quiero tu piel, solo quiero volver a empezar Verte pasando de noche con tu bicicleta, sentir como el aire remonta a cometas Se alcanza la estrella que un día me diste con tu dignidad Verte pasando de noche con tu bicicleta, sentir como el aire remonta a cometas Se alcanza la estrella que un día me diste con tu dignidad Hace tiempo que el sol se quemó, no seguías parada en la orilla No me mires así, no me digas que no, solo quiero que pidas perdón Verte pasando de noche con tu bicicleta, sentir como el aire remonta a cometas Se alcanza la estrella que un día me diste con tu dignidad Verte pasando de noche con tu bicicleta, sentir como el aire remonta a cometas Se alcanza la estrella que un día me diste con tu dignidad Hace tiempo que el aire no quiere volver Hace tiempo que el tiempo no quiere pasar Hace mares que el agua no quiere correr Hace campos que el pasto no quiere crecer Verte pasando de noche con tu bicicleta, sentir como el aire remonta a cometas Se alcanza la estrella que un día me diste Verte pasando de noche con tu bicicleta, sentir como el aire remonta a cometas Se alcanza la estrella que un día me diste Verte pasando de noche con tu bicicleta, sentir como el aire remonta a cometas Se alcanza la estrella que un día me diste Gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.